qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña continuamos presentando grandes personajes de nuestra historia que su actividad su accionar hizo cosas importantes en santa cruz como ciudad y como departamento hoy vamos a presentar el fundador uno de los fundadores de la sociedad de estudios geográficos e históricos de santa cruz hablamos de don benjamín burela justiniano geógrafo naturista y escritor es sobre el que vamos a hablar en el programa de hoy benjamín burela justiniano geógrafo naturista escritor nació en santa cruz el 26 de noviembre del año 1867 hijo del emigrado argentino de la época de rosa coronel severo burela estudió en el colegio nacional antiguo colegio de ciencias y arte habiendo demostrado desde sus primeros días de colegial inclinación y actitud nada común para las ciencias de la naturaleza dedicado al estudio de ellas con la pasión de la autodidacta llegó a ser un amplio conocedor de la fauna y la flora regional hizo de esta última minuciosas observaciones acopiando especies y géneros de plantas terígenas poco a nada conocida por los botánicos uno de ellos el doctor isaac naturista francés requirió su colaboración en la jornada de estudios emprendida durante su permanencia de meses en esta tierra publicó varias monografías de la materia en periódicos y revistas locales principalmente en el boletín de la sociedad de estudios geográficos históricos institución de la que fue uno de los fundadores posteriormente presidente por varios periodos años más tarde precedería igual colocación al científico alemán theodor herzok quien le menciona justiciariamente en sus escritos el estudio de las ciencias naturales y el trabajo serio con las mismas no le impidió el cultivo de las bellas letras al que desde adolescente era aficionado publicó versos y bocetos literarios en la prensa periódica firmando con seudónimo y a las veces con su propio nombre en 1903 asistió al congreso internacional de americanistas efectuado en buenos aires presentando un interesante trabajo sobre los grupos étnicos que pueblan el oriente boliviano en 1902 ejerció por algunos meses la función de prefecto del departamento al año siguiente la de rector de la universidad su mayor dedicación en el campo de los servicios públicos fue ejercido por la docencia dictó en el colegio nacional sucesivamente la asignatura de geografía y química y de la historia natural en el liceo de señorita tras la jubilación muy merecidamente obtenida falleció en esta ciudad en fecha 6 de noviembre de 1932 ha dejado impresos opúsculos que versan sobre la materia de las que fue profesor entre ellos una geografía universal y un tratado de química son numerosos sus trabajos insertos en el boletín de la sociedad de estudios geográficos históricos fue correlator del célebre memorándum cuya aparición marca un hito en la historia de esta región del país en la historia de la zona más